Los clubes en Santa Cruz en Blumina listan el tema sanitario, las pruebas de PCR para arrancar la pretemporada. Entre tanto, Guaviraya tiene un delantero que llega desde el fútbol ecuatoriano. Blumina lista todo para realizar exámenes de COVID-19 a sus jugadores y arrancar con el trabajo de pretemporada esta semana. Estamos a espera de nuestro dirigente, posiblemente entre el día de mañana o más tardar el día miércoles ya estamos realizando las pruebas. Para que tengamos los resultados lo más antes posible para que nuestro técnico pueda empezar con su trabajo. Guavirá contrató al ecuatoriano Kevin Josué Mina, delantero que llega a Santa Cruz este martes. Es un centro delantero, ya muy fuerte, potente, veloz. Ya es un jugador que aguanta mucho la pelota, también que la pelea toda por arriba, con muy buena definición, con los pies, nos han dicho. Mina, de 27 años, viene de jugar en el Olmedo de Primera División de Ecuador. Mide 1.94, 80 kilos. En los datos del último año 2020, en más o menos 1.024 minutos que jugó, hizo 8 goles, hizo 6 asistencias, tiene muy buenos números para los minutos jugados que tiene. También informó que vuelve William Álvarez, que el pasado año jugó en Wilterman. Incluso él estuvo hoy día en la toma de prueba COVID, ¿no? Él se presentó. Él se presentó.